Bienvenidos al círculo de aprendizaje entre colegas de CORE de hoy, que forma parte de una serie sobre la presentación de informes sobre subvenciones. Hoy vamos a hablar de algunas formas de hablar sobre sus éxitos con las subvenciones o presumir con humildad. Estos círculos de aprendizaje entre colegas tienen un formato diferente al de nuestras habituales pláticas con un café. Esta será más bien una conversación en la que todos podemos compartir consejos y aprender unos de otros. Soy Nicole Lesden, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados Basados en la Evidencia, o CORE, junto con Nicole Young. Y nosotras seremos sus presentadoras hoy y también nos acompaña nuestra colega Jane Conklin. Como usted puede escuchar, los eventos del Instituto de CORE se llevan a cabo de manera bilingüe en inglés con interpretación al español. Hoy Estela Lorman nos brinda interpretación simultánea y Gisela Carrasco está interpretando consecutivamente en este momento y también traducirá los comentarios y preguntas en el chat. Bueno, antes de empezar con la plática de hoy, vamos a hacer muy breve un repaso de CORE y le voy a dar la palabra a Nicole Young. Gracias Nicole, voy a pasar a la siguiente en caso CORE es un acrónimo que represente los resultados del colectivo de inversiones basado en la evidencia, un modelo de financiación y un movimiento para lograr la salud y bienestar equitativos en contado de Santa Cruz. Hay muchos con conceptos claves en esa declaración, tenemos algunas otras cosas a las que referimos a lo que representa CORE, lo que significa impacto colectivo, equidad y eso está aquí en la declaración de misión y visión, donde pueden ver el énfasis en comunidades seguras, las oportunidades equitativas para todos, salud y bienestar en cada etapa de la vida, referimos a estos en cada evento de CORE para recordar que CORE es mucho más que un modelo de financiamiento que quizá conozcan. Y nos referimos muy frecuentemente a las condiciones de CORE como parte esencial del marco, eso es lo que estamos tratando de crear, oportunidades equitativas para que las personas experimenten estas ocho condiciones vitales de CORE interdependientes, los diferentes aspectos de la salud y bienestar con la equidad al centro, es un componente clave del marco de CORE y los eventos como el círculo de aprendizaje de hoy es lo que ofrecemos por medio del Instituto de Innovación e Impacto, Es como la rama de aprendizaje de las inversiones de CORE y ofrecemos diferentes temas, una oportunidad para que todos personas de diferentes sectores que aprendan habilidades y nosotros Nicole y yo somos las anfitrionas y nos da mucho gusto verlos aquí hoy día. Gracias, Nicole. Como mencioné anteriormente, estos círculos de aprendizaje son un poquito diferente que quizá hayan asistido en el pasado a las pláticas, aún se tratan de aprendizaje, están diseñados para ser más informales, no tenemos una presentación, es más bien una conversación que se centra en un tema que podemos compartir consejos y desafíos para esta serie de estos círculos de aprendizaje. Y en este caso se trata de presentar informes y el de hoy se trata de presumir con humildad a fines de junio, es el final del año fiscal para muchas organizaciones y financiadores, o sea, hay que entregar muchos informes. Esperamos que las cosas que hablamos hoy y en esta serie le van a ayudar en cualquier momento cuando está tratando de comunicar lo que han logrado a los financiadores y a otras personas. Les pedimos que entregaran algunas preguntas que tenían sobre esto a medida que estaban buscando la información en la inscripción de hoy. Entonces, estas son algunas de las preguntas que compartieron. ¿Qué puede hacer alguien desde el principio para facilitar la presentación de informes? ¿Cuál es la mejor manera de alinear los requisitos para los informes con las necesidades de información, evaluación, planificación y también cómo otras organizaciones dan seguimiento a los resultados? ¿Qué más están haciendo más allá de lo que estén haciendo para cierto financiador? Y quizá relacionado, ¿qué se hace cuando la manera en que usted da seguimiento es diferente del financiador? Vamos a tratar de cubrir estas tres preguntas. ¿Alguien quiere añadir una pregunta ahora si no tuvo la oportunidad durante la inscripción o si pensó de algo? A lo mejor estuvo trabajando en un informe para una financiación de esta mañana o anteriormente en esta semana alguna algo para añadir a nuestra lista? Muy bien, entonces vamos a empezar con este primero. ¿Qué puede hacer alguien desde el principio para facilitar la presentación de informes? Unos de ustedes que está en la llamada, si usted hizo esta pregunta o si alguien que pudo haber hecho esta pregunta puede dar más detalle? ¿Qué fue lo que le hizo pensar de esta pregunta? Bailey, sigue adelante. Sí, yo hice esta pregunta y lo que yo realmente quise decir fue cuáles prácticas puedo utilizar para estar organizada para en esa última, en ese último momento de presión de no estar afligida, que necesito algo y no lo tengo. Esa es básicamente la pregunta. Básicamente, cómo organizar la información para tener acceso a ello en diferentes momentos. Entonces, se lo voy a dar al grupo. ¿Alguien tiene algunas herramientas o consejos o estrategias para cómo lo hace usted? Y algo, uno muy práctico, pero es muy útil. Si yo sé que la fecha límite del informe lo pongo en mi calendario en cuanto lo sepa y pongo recordatorios un mes antes y así puedo empezar otros recordatorios en una semana. Ese tipo de cosas, por lo menos tenerlo en mi conciencia, porque si no está en mi calendario, no existe. Y si hay varias personas involucradas en redactar el informe, hacerlo una invitación de en el calendario. De modo que esté en la conciencia de todos. Eso puede ser muy útil. Yo voy a añadir. Soy Celeste. Soy estoy en la Community Health Trust. Es mi primera junta. Gusto de conocerles. Nosotros tenemos una junta para llevar la constancia de a las subvenciones que hacemos cada mes y en esa reunión repasamos el estado de todos los resultados para todas las subvenciones cuando hay que presentar los siguientes informes y las solicitudes próximas. He encontrado que esto es muy útil porque lo he hecho en el pasado en que uno realmente no piensa sobre los resultados hasta que uno esté listo para preparar el informe y pueden haber algunas sorpresas. Entonces, encuentro que es muy útil tener ese chequeo regular, aunque el informe no se tenga que redactar por un año, pero tener este diálogo continuo tocante a cuáles son los resultados que dijimos que íbamos a hacer. Maravilloso, Celeste. Maravilloso, Celeste. Ve James. Sí, y yo creo que dar seguimiento a lo que dijo Celeste. Yo he tenido que monitorear las subvenciones. A veces es sorprendente que puede haber una mala comunicación entre el personal del programa y la persona que da el informe. Entonces es que el personal esté informa, es informado de cuáles son los objetivos de la subvención a medida que uno está preparándose para informar, para que ellos sepan cuáles datos tienen que recolectar. Cuál es la intención de la subvención? Entonces, cuando es en el momento de hacer el informe, están todos muy claros en cuanto a la entrega de servicios. Gracias, Jane, un punto tan importante y tan fácil de no estar consciente cuando alguien como Celeste tiene la responsabilidad, responsabilidad de dar el informe. Otra gente se olviden que tienen que hacer ellos contribuciones. Sí, pero muchas veces es un esfuerzo de equipo, debe de ser. Si yo puedo añadir un poquito, yo también creo que es muy útil debido a que tenemos estos chequeos mensuales que sabemos de antemano que si necesitamos decir a hablar con el financiador para cambiar los requisitos. Si las cosas no van como se planearon, entonces tenemos la oportunidad de hablar con el financiador y aclararlo. Y eso ha sido muy útil de esa forma también. Sí, maravilloso. Y creo que ese es un punto cuando hablamos en la próxima sesión sobre los desafíos. Ese es un excelente punto. Cuanto más noticia de antemano tienen, cuando sea posible interactuar con el financiador en el espíritu de resolver problemas y hacer ajustes, es mejor tener más tiempo para eso. Bienvenidos a los que se acaban de unir. Estamos hablando sobre una pregunta tocante a lo que se puede hacer de antemano para que sea más fácil preparar los informes. Hemos hablado de tener juntas mensuales a tener aportes del personal de implementación. Si alguien tiene algunas otras sugerencias o ideas, cualquier cosa que pueda ser más eficientes de proceso y más fácil para todos. Están muy bienvenidos a contribuirlos. Algunas otras ideas. Nicola Ligo había sugerido ponerlo en el calendario, las fechas límites, ponerlo en el calendario de otras personas para que no sea una sorpresa. En nuestro equipo de core utilizamos una herramienta que se llama Airtable, que es básicamente una hoja de cálculo, pero se puede usar en diferentes formas como lista, como calendario o una hoja Google donde uno puede tener enlaces a un informe en progreso. La gente puede añadir. Vamos a decir que hay tres diferentes personas en su organización responsables por implementar su programa. No tienen que completar todo el informe, pero pueden darles algunos puntos o un segmento y usted tiene la responsabilidad de juntarlo a todo. A tener recordatorios o cosas que sean fácilmente accesibles en diferentes partes del equipo de una organización. Así no está mandando miles de e-mails. Ah, ah. Alguien ha utilizado herramientas que han encontrado muy útiles para recolectar información de diferentes personas en su organización o para dar seguimiento. Alguien ha utilizado herramientas que han utilizado herramientas que han utilizado herramientas que están trabajando en un informe con otras personas. Nosotros usamos Word y Excel y compartimos y etiquetamos a la gente. A mí me gustan los documentos de Google, Google Docs. Hay algunos se resisten en mi agencia, pero a mí me gustan porque todos pueden trabajar en lo mismo a la misma vez y es muy sencillo, muy fácil. Sí, yo lo he utilizado más y ahora me gusta más porque es más nuevo. La gente a veces es un poco reacia y uno puede tener acceso de cualquier computadora y eso sí es útil. Y yo he encontrado trabajando con otras organizaciones y personas. Cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Un poquito de instrucción sobre los Google Docs. Hay mucha gente que no se dan cuenta entre hacer una sugerencia y hacer y editar. Hay veces en que uno puede hacer un cambio y se da cuenta inmediatamente que ha habido un cambio. Algunas herramientas que les gustan o que no les gustan o que quieren probar. Bien. Si piensa de otras cosas que podrían ser útiles para hacer estar más organizados o pasos para tomar antes de que se tenga que entregar el informe, puede ponerlo en el chat. Pero vamos a seguir a la siguiente pregunta que fue presentado como parte del informe. ¿Cómo mejor alinear los requisitos de informe con las necesidades de planeación de información de la agencia? Porque muchas veces no están alineados o diferentes financiadores tienen diferentes requisitos. A lo mejor definen los objetivos diferentemente. No solo alinear con su propia agencia. ¿Alguien en la llamada hizo esa pregunta? Quisiera elaborar o añadir. Creo que esa fue una pregunta que yo he tenido trabajando con una agencia. Tengo tantas necesidades de informe. Este financiador necesita esto o tenemos que desarrollar esta otra información para un informe para la mesa directiva. O a veces llevo constancia de todo esto en la cabeza, pero yo no sabía que si tenían ustedes desafíos semejantes o si tienen algunos otros consejos para esas partes. ¿Alguien? Yo tuve algo semejante, una situación semejante en que encontré que cuando estoy redactando diferentes subvenciones, aunque sea para el mismo programa, a lo mejor expreso los objetivos de una forma un poquito diferente. Y luego tengo que estar consciente. Ay, como lo dije en esta propuesta. Yo he estado usando más y más porque puedo poner enlaces que me llevan directamente al otro documento. Aún tener eso, cosas así me ayudan a tener todo claro en la mente. O este es para este y esto es para este otro. Y yo creo que para mí también en hasta en lo posible un plan de evaluación que es bastante integral, tocante a los programas. Si se trata del proceso, del resultado, las métricas, los objetivos, alinearlos lo más posible. Pero es verdad, a veces los financiadores quieren ver las cosas de forma un poquito diferente. Entonces hay que llevar constancia de eso también. ¿Alguien más? Gracias, Emma, por su comentario que le le gustó la pregunta. A lo mejor es por eso que estamos aquí para compartir ideas. Muchas gracias. Quiero mencionar el punto de Jane de tener un plan. Estas son las cosas principales que estamos tratando de averiguar con nuestra programación. Y este juego de medidas o resultados o informes se relaciona a esta pregunta de evaluación. Bueno, aquí hay otras más y tener algo que le da ese panorama general en que caben todas las diferentes partes, sobre todo si tiene varios programas que puede ser algo, algo central. Y para el propósito de comunicación en que vamos a hablar sobre las siguientes sesiones. Tener como un paquete o un conjunto de programas de objetivos, resultados, ideas. A lo mejor tienen algo así. Puede ser un modelo de lógica, puede ser la teoría del cambio. Puede tener varios formatos que incluye a lo que están llevando, de lo que están llevando constancia. Pero esto puede ser muy útil. Y la otra cosa que quiero añadir, porque a veces educando a diferentes participantes puede ser importante. Si usted el liderazgo o una petición de la mesa directiva. Si quieren saber lo que están haciendo y lo que está subvencionado al tener consistencia en las cosas que usted informa a esas partes interesadas. Para no tener que recolectar estos datos para este financiador y estos otros datos para otro financiador y otro para el gerente. Tratar de. De combinar estas peticiones. Y luego el otro punto relacionado a esto, Jane y Celeste mencionó esto cuando dijo que tiene juntas mensuales con el personal de programación y de finanza. Si hay juntas de personal o juntas de proyecto en que pueden compartir lo que han hecho con los datos que han recolectado para hacerles saber lo que le están informando a usted. Si lo están usando en otras formas para hablar con la mesa directiva, para desarrollar unas diapositivas, para solicitar más fondos en otra subvención. Esto. Esto. Esto lo hace. Hace que se den cuenta, no? Que usted de veras está usando esta diferente información de diferentes formas. Es motivante que no sienta que es algo que simplemente tienen que hacer sin causa, pero de veras tiene una muy buena razón o un muy buen motivo. Si las cosas no están alineadas actualmente con otras cosas que uno está haciendo en su agencia. Si pueden encontrar una manera de alinear y hacer esa alineación más clara o mejor. Eso puede servir varios propósitos. Algunas otras ideas sobre esta. La tercera pregunta se trata de cómo otras organizaciones llevan constancia de sus resultados. Alguien en la llamada hoy hizo esa pregunta o quiere dar más detalle? Hay tantas maneras de llevar constancia de los resultados. Qué preguntas tienen sobre esto o sugerencias? Qué hacen ustedes? Esto a lo mejor fue mi pregunta, pero honestamente no recuerdo lo que pregunté, pero estoy de acuerdo con esto porque tengo curiosidad. Nosotros usamos una hoja de Excel con los resultados listados y llevamos constancia con columnas por cada mes a ver cómo nos va con esos resultados. Pero quiero saber si hay programas de software que usan otras personas o si hay otras maneras creativas de cómo lo hacen. Gracias. Y Excel es sencillo a la antigua, pero funciona y es la razón por la cual todos tendemos a usarlo. Qué más están usando? Simplemente para dar seguimiento. Si tuvieran que dar un informe sobre algo ahora mismo y le preguntaran sobre los resultados, ¿a dónde iría para buscar esa información? ¿Alguien está usando otra herramienta que no sea Excel? Una pregunta relacionada. ¿Alguien tiene bases de datos que están preparados para o formados para poder informar fácilmente sobre los resultados? ¿O es una base de datos o es una base de datos para poner la información de los de los clientes? Y es otro paso aparte llevar constancia de los resultados en una hoja de Excel. Bueno, tenemos un sistema que se llama Acina para que usamos para llevar constancia de los pacientes, pero no hay un aún tenemos que hacer un proceso manual para tomar esa información y ponerla en la hoja de Excel para los resultados, para las subvenciones. Entonces, parece muy, muy separado de la actividad de la subvención. Gracias, Cheryl, por su comentario en el chat. Están usando una consultora posiblemente usando Smartsheets para crear una herramienta de recolección de datos desde el principio. Me parece. Y eso es un gran proyecto. Así es. ¿Alguna? 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 Yo voy a. Yo soy Patrice y. Perdón, perdí los primeros minutos. Me uní porque yo sí trabajo para una agencia que no es. No es sin fines de lucro. Partes son para. Lucro. Hemos tenido varios proyectos y salud mental e individuos sin hogar. Algunos de nuestros programas más nuevos son subvenciones. Que trabajan con los programas del condado reciban una subvención y luego contratan nuestros servicios para hacer el trabajo. Sí, nosotros no somos sin fines de lucro y no estoy acostumbrada a todo esto, pero estoy trabajando con estas subvenciones de llevar constancia de los datos y los resultados. Y una de las cosas que hemos tenido suerte de tener es un programa, una consultora que hace todo esto. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo. Y también toma muchísimo tiempo. Es un proceso que toma mucho tiempo. Esa persona hace eso exclusivamente. Y así que estoy viendo eso, pero también me doy cuenta que una de las cosas que con nosotros, estas subvenciones se redactan y dicen vamos a hacer esto y tratar de que estos resultados, estas metas se logren. Pero también, pero también se redactan por otra persona que tienen una idea y la idea es maravillosa. Pero cuando uno empieza a implementarlo, cuando uno, entonces uno encuentra de estas. Sí, no estamos logrando esas metas, pero estamos haciendo estas otras cosas que creemos que son importantes. Y en mi cabeza, en mi mente, cómo podemos lograr que los datos reflejen algunas de las cosas que no fueron incluidos en los resultados originales. Lo que estamos haciendo es importante y hay desafíos que no se están tomando en consideración, que no está escrito. Cómo podemos enfatizar esto que sea suficientemente importante? Así como redactado, a lo mejor no estemos logrando lo, pero el trabajo que sí se está haciendo es muy importante y debe de seguir subvencionado porque estamos viendo resultados, pero quizá no, no los del plano original. Porque estoy diciendo eso porque no conozco el sector sin fines de lucro y aún todavía no soy parte de eso, pero estoy trabajando a veces con las personas que están haciendo esa parte, ya sea directa o indirectamente. Entonces estoy tratando de darme una mejor idea de cómo hacer funcionar todo esto. Patrice es un excelente punto y veo muchos gestos que la gente está está de acuerdo. Es un desafío. Patrice es un cinco a 가지 de una mejora. Realmente sé que solamente meditarlo y expertos. Tampoco es una mejor mayor situación o siguiente. Poduro ver powerful que apl syllables de las personas. Por lo tanto, empty. conversación que un informe, todo depende de qué tan abiertos estén los financiadores. A lo mejor no es posible predecir en el futuro cómo las cosas se van a desarrollar, pero esta idea de aprender de las cosas que no van según el conforme el plan es muy importante y encontrar formas de incluirlo, aún si no se le invita a hacerlo. Ojalá que todos los financiadores pidieran. Así hicieron esa pregunta que fue lo que no le preguntamos que debiéramos de haberle preguntado, porque eso va a resultar en respuestas muy interesantes y algunos tipos de financiamiento están más diseñados para lo que a lo que usted se refiere que otros. Algunos son más para exploración, piloto, en lugar de implementación o desarrollo de capacitación o desarrollar algo con fidelidad. Siempre hay oportunidad para aprender porque todos somos seres humanos, pero de todas formas, cuando hay oportunidades para incluir parte de ese aprendizaje en sus narrativas existentes y si hay lugar para hacerlo, yo se lo animo enfáticamente. No sé qué piensen otras personas. Otros ejemplos de cuando uno tiene cosas más sutiles para reportar de lo que le dan en los los 200 caracteres. Yo creo que a veces las cosas que te olvidan o a lo mejor se supone que ocurren y valen la pena de destacar son básicamente la de la capacitación y el desarrollo de infra infraestructura que se necesitan para desarrollar el programa y llegar a los resultados. Si hay maneras en el informe de enmarcar lo trabajo fundamental que está pasando, a lo mejor suena más como un proceso, pero si se puede explicar esto es muy importante, aunque sea trabajo de inicio o algo para comunicar que esta parte desde el trabajo es muy importante para llegar a los resultados. Y si uno puede comunicar esa confianza que vale la pena invertir ese tiempo al principio, poner sus procesos o sus colaboraciones en su lugar, sobre todo en el primer informe o dos. O si uno dice, oh, no estamos logrando estos resultados, puede asegurar al financiador y dar. Y si usted encuentra que con varios informes o este resultado que fue escrito por otra persona desde un principio no fue realista o no es factible poder medirlo de esa forma. Según cómo se expresó tocante a lo que se iba a medir y cómo se iba a medir, no estaba fundado en la realidad. Eso me parece tener una muy buena conversación, un buen motivo por tener una conversación con el financiador a sin que importe qué tan fuerte es nuestra infraestructura. Si necesitamos algún tipo de modificación en el contrato, ese me parece una muy buena conversación para tener con el financiador o quien sea que esté financiando. Pero usted dio el clavo cuando dijo otra cosa que tenía en mente, dos programas son nuevitos, son como pilotos, son exploratorios, son nuevitos. Las cosas empezaron desde el mero principio y entonces todo el proceso de contratación, cada proceso, comprender cuáles van a ser los resultados, todas esas cosas. Y si es una subvención de dos años, ese es un marco, un límite muy corto para formar todo y mostrar resultados inmediatamente. Exactamente, porque tanto se basa en ese trabajo fundamental, están contratando, entrenando, creando todos los procesos y haciendo todo ese trabajo fundamental duro y está demostrando buen proceso. Pero esto tarda tiempo para empezar, sobre todo cuando es nuevito y realmente estamos tratando mucho con la vivienda, los determinantes sociales de salud que se están considerando en el condado y en el estado, en todas partes. Tienes que esto es algo, un concepto nuevo y relativamente, no nuevos temas, pero temas críticos hoy en día. Sí, hay otra vez a difundir, difundir la palabra entre las partes interesadas, tener comunicación para ese inicio. Entonces, toma tiempo, toma tiempo, yo quiero ver cómo, cómo podemos, ya que yo no conozco el proceso de redactar subvenciones, cómo comunicar eso. Sí, sí, realmente hay que preguntar, ¿fue suficiente tiempo para iniciar todo? ¿Cuándo y cómo? Sí, cuando es apropiado y cómo lo hace uno de tal manera que uno siga teniendo la subvención y los fondos y compartirlo en el grupo, no solo los resultados que alguien se esperaba que íbamos a lograr. Esa es una posición muy difícil en que estar, tiene una subvención que se prometió tal cosa, la realidad está aquí y uno está tratando de cerrar la brecha, porque uno quiere que debe de crear que, o creer que el financiador debe saber la verdad. Se trata de ser responsable, pero también de educar al financiador de lo que es factible. Ellos no, 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 no necesariamente saben cómo es implementar este programa. El punto de Nicole Lesson de tener esa conversación con el financiador, algunos son muy colaborativos y comprenden cuando hay estas brechas. A lo mejor tienen ayuda, técnica que les puede ayudar, que puede ser muy útil, a veces están muy, muy dispuestos a ser un colaborador a los subvencionados para que puedan lograr sus datos, porque el mejor interés del financiador es de servir a la comunidad y después de crear los fondos. Trabajar con ellos como colaboradores es muy útil, eso es cuando, cuando yo estaba del lado de implementación, yo, yo lo hacía de esa forma. Buena suerte, porque muchos de nosotros hemos estado en roles semejantes y hemos visto pasar esto. Así que buena suerte, gracias Jane. Yo también diría que simplemente porque algo no encaja exactamente para este informe y este financiador, eso no quiere decir que no deben de estar recolectando los datos para otro propósito. A lo mejor tiene la oportunidad de presentar la misma idea a otro financiador que puede ser más colaborador, más comprensivo o poder decirle, esto fue lo que aprendimos de la última vez que tratamos de hacer esto y ahora estamos preparados para hacer más o algo diferente. Y esto es aún útil, seguir recolectando, dando seguimiento, aunque se vaya a comunicar en otro lado más adelante. Algunas otras ideas, yo solo quiero añadir que Patrice, ayudándole a la organización sin fines de lucro con que está trabajando, ojalá puedan desarrollar una relación con el financiador que le está apoyando a ellos, ayudándoles a ayudarles a comprender que ellos quieren que la relación sea más allá que las fechas límites para esta subvención que realmente se trata de del financiador y la organización sin fines del financiador y la organización sin fines de lucro trabajando juntos por mucho tiempo para tratar con estas necesidades no cumplidas, ayudándoles a comprender que quizás hay una desconexión ahorita, pero a lo mejor pueden trabajar en resolver el problema, no solo para esta subvención, pero en el futuro. Esto, yo creo que probablemente es importante, ayudando a la organización sin fines de lucro a desarrollar esta relación es un buen rol para usted en esta situación. Gracias, esto ha sido muy útil. Muy, muy buenos consejos. Algunas otras preguntas para plantearse entre sí o ideas adicionales sobre las preguntas de que hemos hablado. Bueno, esperamos que esto les hace desear más pláticas. Voy a compartir mi pantalla una vez más y estos son algunos de los consejos de que hablamos antes de hablar con ustedes. Entonces, puede revisar su propuesta y usarlo como la base para lo que se esperaba o que se prometió hacer. Hablamos de eso sobre diferentes herramientas, tener juntas que describió Celeste o las hojas de cálculo de Excel o de Google Sheets. Entonces, de una manera u otra, hemos tratado, hablado sobre identificar beneficios inesperados en la última parte de la conversación, involucrando a otras personas y en su organización, organización y lo que ellos están viendo y aprendiendo del proceso de tratar de implementar algo y esto puede ser fuera de su organización. También pueden haber colaboraciones o relaciones con clientes, involucramiento de los clientes, cualquier cosa que le dé una idea más amplia, cambios de procedimientos o procesos o políticas. A lo mejor aprendió algo o su liderazgo ha aprendido algo, como este aprendizaje puede ser útil para otras personas. No se sienta restringido por los resultados que se esperan que uno sobre los que tiene que reportar. Debe de comunicar lo que ha sido exitoso, así como los desafíos. Siempre es bueno hablar de lo que uno se siente orgulloso, a veces hay algunas respuestas no esperadas y si esta es una pregunta para plantear en una hoja, digo, en una junta del personal o cosas que no aparecieron en los resultados formales, que son fuentes de logro, también puede ser útil y si uno está usando lo que aprendió para cambiar algo, a veces es una pregunta explícita que piensa hacer de forma diferente, pero aún así la pregunta es útil, aunque el financiador se lo pregunte o no, es otras maneras de seguir adelante con la conversación que a lo mejor le sea más fácil cuando hay que entregar los informes, tener más cosas útiles para presentar. ¿Algunas otras ideas? ¿Preguntas? ¿Ejemplos? Yo he estado, he estado repasando subvenciones, yo soy una consultora y yo siento como que los datos cualitativos están teniendo un momento de auge y para este mecanismo de financiación, están muy interesados en citas o historias de las personas que han recibido el servicio que demuestran los resultados, cómo las vidas de las gentes han sido afectadas por cierto programa y siento que si uno puede en su proceso de informar, de incluirlos, que los esté recolectando, que tenga los permisos de las personas para compartirlo, entonces esos, aún una cita muy pequeñita puede ser muy poderosa y muchos financiadores con que yo he trabajado tienen mucho, mucho interés en oír las voces en la comunidad en sus informes. Pero también hay que crear este proceso para recolectar estas citas y conseguir el consentimiento, pero pueden ser muy poderosos y a la gente les gustas. Y a veces estas son las citas que se utilizan en los informes a la mesa directiva. Solo quería mencionar eso. Con eso, Nicole, creo que te voy a dar la palabra otra vez para una vista previa. Tenemos más eventos en junio. Tenemos otro círculo este viernes y vamos a hablar más específicamente en comunicar los retos de manera honesta y constructiva. Vamos a tratar con las preguntas que se plantearon en el formulario de inscripción y a ver cuáles otros consejos para visualizar los datos y más allá de los informes de financiación. Ojalá que vuelvan para uno o más de estos también el 20 de junio tenemos uno de nuestros talleres que como anfitrión vamos con sobre las condiciones de core. Y esta vez nos vamos a enfocar y nos vamos a enfocar en vivienda y alojamiento estable a costo accesible. Si todavía no conoce la plataforma de datos, vamos a poder verla, investigarla, hablar sobre los datos que están en esa plataforma, en esa condición de core. Si quiere inscribirse para cualquiera de estos y se la puso el enlace en el chat o puede escanear el código. Así tiene su teléfono consigo. Y también queremos su aportes, dado que este formato es un poco diferente, tenemos el enlace en el chat, puede contestar en inglés o español, puede escanear el código QR. Una vez que cierre la junta, también le va a dar la opción para llenarlo en SurveyMonkey. Nos da muchísimo gusto que se unieran hoy día, que trajeron sus preguntas y sus ideas y esperamos verles otra vez. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Estela y Gisela por interpretar y traducir y Jane por unirse con toda su pericia y experiencia que agradecemos. Esperamos verles pronto y si tienen ideas para otras ideas de para estos círculos de aprendizaje con colegas, por favor digan. Gracias. 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 Gracias.